Uno, uno, uno. Hola, somos de Estadio Humancy, soy Diego Loquiteño. Bienvenidos a Diego Loquiteño Studios, donde ensayamos en Cotocoyao. En Acá siempre venimos a la tiendita de aquí de la esquina a comer algo o a tomar lo que podamos, como ponemos de la sed, después ensayamos un par de otros. O un pancito. Les presentamos el barrio. Nosotros vamos tocando ya unos 5 años juntos, creo, ¿no? Ya vamos a los 6. Vamos a los 6, ya. Debes ser músicos profesionales. Esta es la panadería alta. Ahorita nos vamos a la cancha de boli. Donde siempre juegan los taxistas y apuestan y ahí hacemos plata para pagar los discos. Le dije que teníamos full plata para los discos. Esa es parte de la vida profesional como músico ecuatoriano, el apostar al boli. Y para contarles más de la banda, acabamos de lanzar nuestro video de maldito celular, el tercer single del disco. Sí, ¿no? ¿Tercero o no? Tercer single, ¿no? Sí. Y estamos próximos de sacar un disco de remixes. Este disco de remixes hicieron varias bandas como Plugin, Moon, Marley Muerto. Algunos de la banda también hicimos algunos remixes. Y es lo bacán, vamos a tener diferentes versiones. La gente va a poder disfrutar más de otro género muy electro, más electro de lo que es la banda. En esta cuadra, ya saben que las apuestas conllevan a problemas. Y como es Cotocoyao, vamos a tener que correr un poquito. Antes de llegar al parque hay que correr un chance. ¡Hola! ¡Hola! Llegamos a la cancha de boli, donde tenemos varios partidos de cooperativas de taxistas, donde se apuestan miles de dólares para los discos. Y bueno, aquí estamos en el parque. Ahorita hay un partido amistoso que no podrán pegar. ¿Qué es lo amistoso? Y aquí pasamos horas jugando. ¿Nunciando? No, mentira. No, mentira. Aquí es donde componemos. Es que es súper chiquita. Es algo más grande que Le. La chiquita, la chiquita de Le fue. Puedo caminar. Ve la chiquita. Ve la Lucho fue. Así le ganan a Lucho. El Juanito se vivió con los nietos. Pregúntale otra vez lo que pasa cuando ya queremos jugar. ¿Quieres jugar conmigo? Sí. Nosotros somos de Stereo Humancy, no sabemos jugar nada de Coavoli. Y les recomendamos que visiten nuestras páginas de Stereohumancy.com, Facebook, Bandcamp, todo Stereo Humancy. Y en el YouTube tenemos unos videitos gracias a los chicos de Radio Cocoa y los que nos visitan en los barrios. Gracias. Chau. 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 Ha llegado el momento de volvernos a ver Y retomar el sabor de nuestro anhelo Sin embargo el tiempo ha fundido El soporte más frágil de esta unión Reconocerlo